Hace ya unos meses subí el último episodio de esta serie en la que rankeamos todas las armas de Call of Duty Black Ops 2. Pues bien, me parece que ya es hora de continuar esta legendaria serie del canal, justo donde la hemos dejado. Así que hoy vamos a rankear todas las armas principales, ojo con esta palabra, principales, no quiero ver en los comentarios pelotudeces del estilo, no pusiste las pistolas, ni nada de eso. Solo vamos a ver las armas principales, desde la peor hasta la mejor, basándome en mi experiencia claramente en Call of Duty Black Ops 3. Obviamente, también es mi opinión, pero me voy a basar en estadísticas más que en otra cosa a la hora de elegir las armas. Por lo cual espero ver sus propios rankings abajo en los comentarios, o al menos un top 5, o aunque sea su arma favorita. Y ya sin más, vamos a ello. Y empezamos con todo, con la que sin duda es la peor arma de la galaxia aquí en Black Ops 3, y les hablo de la ametralladora ligera más lenta de la historia de las ametralladoras ligeras. La Gorgon, mamita querida, que arma tan horrible, por Dios. Sé que muchos dirán que el daño no está mal, es verdad, mata de dos balas, pero de aquí a que le conectes dos balas al enemigo, con esto se te va a ir una eternidad. La cadencia, la movilidad, el apuntado, la recarga, todo es horroroso en esta arma. Y se tiene ganado el último puesto del ranking. Avanzamos y la P06 no es mucho mejor que la Gorgon, y es verdad que es algo más ágil, cuanto menos, pero no tiene mucho más. Tiene un daño basura, tiene un delay horrible, a veces da tremendos hitmarkers de locos. O sea, te vende mucho en los cara a caras, además de que es de esas armas que no disparan desde la cadera, como el Atlas de Advanced Warfare, por ejemplo. Entonces, créanme que todos son desventajas con esta cosa. Ah, y si no lo habían notado, es un francotirador. El chistecito de lanzar clavos estaba bastante bien, en serio, muy chistoso. Pero, a ver, a ver, la DIY11 Renovator es asquerosa. O sea, daño decente, pero cadencia terrible, tiro a tiro y además los clavos viajan. Vemos la trayectoria de las balas. Y en un juego con la movilidad de Black Ops 3 es posible y bastante factible, además, esquivar los clavos. Además, el alcance es una basura, en serio. El chiste estuvo bueno, pero como arma, a ver, respeto. La Haymaker 12, o como se le conoce en la comunidad, la Hitmarker 12. ¿Cómo es posible que una escopeta de tantos hitmarkers? No es legal. Sí, o sea, la cadencia es alta y todo lo que tú quieras. Pero el daño de esta cosa es un insulto total a las escopetas. Alcance basura, o sea, no, 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 no. Venga, va, la bromita de copiar armas de Modern Warfare estuvo bien, en serio. La ICR me gusta y todo, y está en una buena colocación en este ranking. Pero tomará la intervención, que es probablemente el arma más icónica en la historia de Call of Duty, al menos si de francotiradores se trata, y convertirlo en esta basura. No hay derecho, o sea, no se puede ser tan hijo de puta. Dejaré que el bueno de Sinapsis les diga por qué este arma es tan mala, porque no, no puede. Es una puta mierda, según he visto, es una puta mierda. Y según acabo de probar ahora en partida privada, os confirmo que es una puta mierda. Vamos con la BRM, una ligera más, que entenderán no son las mejores armas de este juego. Y esto pasa, y con esta pasa lo mismo que en las demás. Es verdad que tiene un gran daño, bastante alto, pero no es tan precisa para nada. La cadencia es horrible, muy baja, apunta lento. La recarga es extremadamente lenta y no mucho más. Me parece una ligera, pues como todas, y no es muy recomendable, la verdad. Pasemos con la Brechi. Un arma que a mí me encanta, la verdad. Tiene una gran cadencia, tiene precisión, tiene daño desde la cadera. O sea, la verdad, la verdad, la verdad, tiene un alcance basura, tiene un retroceso que se nota bastante. Y sumado a ello, tiene una velocidad de apuntado lentísima. Además de una velocidad de recarga también bastante mala. Además de un daño bajo. O sea, yo no sé qué tiene la Brechi. Es divertidísima de usar. Te lo vas a pasar muy bien si usas la Brechi. Te sacas partidas, haz totales. Pero si me guiara por sensaciones, pues no sé qué tan bueno sería este ranking. Así que la dejaré por acá. A ver, creo que este clip ejemplifica perfectamente lo que es este arma. Pero ya en serio. En su momento todos conocíamos a la R-70 Ajax como el arma de las balas infinitas. Y es que el arma tenía un cargador único de 50 balas. Bastante chico, la verdad. Y cuando gastas balas, pues las iba imprimiendo sobre la marcha. Y a decir verdad, sobre el papel la idea suena buena. Pero eso de la impresión te puede dejar vendido. No es buena para los enfrentamientos cercanos como cualquier ligera. Y además, no es demasiado buena de lejos. Es curioso y no me parece tan buena arma. Además, el empezar a imprimir tarda determinado tiempo. Y pues viéndolo en comparación al último tiro que realizaste. Por lo cual se va a demorar un poco. Y si tienes que ir disparando y agotas el cargador, pues te va a vender bastante. Por lo cual, no me parece una buena arma. Vamos con la Dingo. ¿Y qué pasa con la Dingo? Y me da un poco de sida. Ya en serio, es una ametralladora ligera sin más. Es precisa, tiene daño, pero no cadencia. Y además te quita mucho en movilidad. A decir verdad, es demasiado pesada. El tiempo de recarga es una salvajada. Tarda siglos en recargar. Y no es de lo peor. No lo es tampoco. O sea, a mí me gusta. Pero está más hacia lo malo, a decir verdad. Hablemos de la HG-40. No es de lo peor para nada. Pero, o sea, es funcional. Pero al lado de los otros subfusiles del juego. Que vaya subfusiles que tiene. Y del catálogo en general de armas. Pues es un arma sumamente inconsistente. No tiene una precisión muy buena. El cargador es demasiado pequeño. Cuesta mucho, mucho matar. Y además el alcance. O sea, es bastante malo. Es bastante malo y por eso tengo que poner aquí la HG-40. Y ojo, es un arma de DLC. Igual que varias otras que mencioné. O sea, ese desbalance que la gente dice que existió con las armas de DLC. Pues yo personalmente no lo veo. Por allá escuché que esta arma, la 48 Drudge, es bastante infravalorada. Y estoy un tanto de acuerdo. El arma tiene unas estadísticas bastante decentes. Es verdad que el hecho de que sea ligera y de ráfagas me hace dudar. Pero está bastante bien. O sea, es verdad que hay que tener mucha precisión para manejarla. Hay que dar por lo menos 4 de las 6 balas que tienen cada ráfaga. Y con la movilidad de este juego vas a perder todos los duelos cercanos. Además, velocidad de apuntada y velocidad de recarga. El mismo problema de las ligeras. Es mala, a mi parecer. Es mala. Pero sin duda no es tan mala. Bien amigos, iniciamos aquí la sección de las armas normales. Las armas que ya no son malas, pero que tampoco son buenas. Como la Wevil, que decidí colocar aquí porque si bien es un subfusil, que todos en general son buenos. Este en especial no me parece muy preciso. La cadencia es bastante baja. Demasiado mala. Y además el daño no es alto. La única ventaja que tiene el arma es un cargador bestial. Porque es muy grande. Es como la P90. Pero no mucho más. Es un arma que no me parece tan práctica. Y no me parece que sea lo mejor de usar. Además, viendo el resto de subfusiles en el juego, pues ahí ves. La ICR para mí es el arma de los novatos. O sea, es la primera arma que deberías poder usar en Black Ops 3. Tiene un daño muy bajo. Pero muy bajo. O sea, los jugadores de Call of Duty Mobile lo pueden corroborar. Es un daño muy bajo. Y bueno, a ver. El daño bajo se compensa con la precisión. Eso es verdad. Pero la cosa es que tiene una cadencia bajísima. Muy baja. No tienes manera de ganar a ningún arma a distancia cercana. A ninguna. Y claro, como el daño es bajo. Pues el cargador termina siendo insuficiente. Siempre hacen faltas para matar enemigos. Precisamente por eso. Porque como gastas muchas balas en matar. O sea, a ver. Es un triste intento de la ACR. Pero a ver, la estoy pintando como si fuera la peor arma del juego. Y en realidad no está tan mal. Es muy mala para ser un fusil de asalto. Pero no es tan mala. Vamos con la Vesper. Y yo creo que es sin duda la arma que más cambió durante el tiempo de vida del juego. Y para mal la verdad. El arma tiene un daño y un alcance bastante malos. En realidad muy malos. Seis balas para matar a un enemigo. Con esta cosa. A distancias medias. O sea, por favor. Además tiene un retroceso bestial. Altísimo. Es una potra salvaje este arma. Y aquí el hecho de por qué la puse tan alto. Es que tiene la cadencia más alta de todo el juego. O sea, 1200 balas por minuto. Es una auténtica locura. Es un arma muy difícil de controlar. Si la aprendes a controlar. Pues lógicamente podrás hacer cosas interesantes. Pero tiene muchas desventajas para mi gusto. La KRM. Una escopeta mitiquísima. Súper icónica la verdad. Es de las que están en Call of Duty Mobile. Potente como ella sola. Es genial la verdad. Pero la cadencia es tremendamente lenta. Mucho tiempo entre disparo y disparo. Mientras metes el bombeo. Además el hecho de que sea precisamente de acción de bombeo. Hace que sea aún más lenta. A la hora de recargar. Porque tiene que meter cartucho a cartucho. O sea, creo que es algo así como 0,5 segundos por cada cartucho. Lo cual si quieres recargar los 8 cartuchos. Te da un total de 4 segundos de recarga para una escopeta. Es una locura. A mí me gusta la verdad bastante. Me encanta. La movilidad acompaña mucho. Pero no es de las mejores. Seámonos sinceros. Pasemos con la XR2. Un arma que a mí personalmente me encanta. Me funciona de maravilla. Adoro las armas de ráfagas. Y tiene buenas estadísticas. Como daño alto y alcance considerable. Pero es un arma bastante lenta. La cadencia no es la mejor. La velocidad de recarga también. Y ni se diga del apuntado que es muy lento. Además tiene el detallito ese de que la última bala de cada ráfaga se desvía. Por lo que siempre te fuerza a dar una ráfaga más. Y como les digo. No es mala pero tampoco es buena. La faro. Mi buena amiga. La faro. ¿Qué les puedo decir? Es un arma diferente. Es un arma distinta. No destaca por su daño. Para nada. Tiene una buena precisión. O al menos apenas tiene retroceso. Y además tiene un alcance pues bastante malo. Parece una engrapadora la faro. Además. La cadencia no tiene nada de especial. Es como la Cheek Home. Es algo parecido. Y tiene un buen cargador. Pero siendo un arma que depende tantísimo de la precisión. El daño y el alcance penalizan mucho. Y por eso no la pondré más alto. El SVG 100. Uno de mis snipers favoritos de toda la saga. Y además súper icónico. En cuanto a este juego. Tiene quitando la Banshee el daño más alto de todo el juego. Mata de un solo tiro en todas las partes del cuerpo. Y prácticamente en todas las situaciones del juego. Y que esta cosa te dé un hitmarker. Es extremadamente complicado. Tienes que grabarlo y subirlo a internet como mínimo. Tal vez cuando el enemigo está cubierto o algo así. O la bala perforó previamente. De pronto ahí sí te va a dar hitmarker. Pero tanta potencia y precisión tienen algo negativo. En primera el sonido. El sonido de esta cosa es brutal. A mí me encanta. Es tal vez el mejor sonido de la saga en un sniper. Pero tiene algo negativo. Y es que hace muy fácil localizar al usuario. Si estás escuchando atentamente el juego. Además el sniper es lentísimo. Lentísimo. Esta cosa entre disparo y disparo. El tiempo es muy alto. Por lo que ventajas y desventajas. No es un arma mala. Pero te venderá en muchas situaciones. Ay claro. Creo que sobra decir que si fallas un solo tiro. Estás muertísimo. Cabrón. Muertísimo. El DSR-50. Digo, digo, digo. El DBSR-50. Treyarch. Por favor. Ya. Respeta. Este sniper es bueno. Tiene detalles. No tiene un alcance nada desdeñable. Tiene un detalle especial con la cadencia. Y es que el cargador tiene ocho balas. De las cuales puedes disparar ráfagas de a dos. O sea. Puedes espamear dos balas. Y ahí sí meter el cerrojo. O sea. Es interesante. Da pocos hitmarkers. Muy pocos. Además. Tiene buena movilidad. Y en general es un arma buena. No me parece digna de meterla entre las armas de más arriba. Pero sin duda ya aquí empezamos a apreciar cosas interesantes. Y para terminar vamos con el arma más polémica del juego. Todo el mundo que acusa a Black Ops 3 de estar desbalanceado. Usa a la PPSH como argumento. Y es que todo el mundo habla de cómo la PPSH está rotísima. Que es de lo mejor. Que desbalancea el juego. Que no sé qué. O sea. La gente habla mucha mierda cuando se trata de los suministros. Y sí. La gente tiene algo de razón. La cadencia y la movilidad. Y sobre todo el daño. Sobre todo el daño de la puta arma. Es brutal. Brutalísimo. Pero. Esto tiene consecuencias. Tal y como la Vesper. A medias y largas distancias. No es la mejor arma. Ni de lejos. Cualquier arma que esté delante de ella en este ranking. La va a reventar en un cara a cara a medias distancias. Porque junto a todo eso. El retroceso y la precisión. Hacen muy difícil jugar con el arma. Y creo que todos los otros subfusiles del juego. Que estén por encima claramente. Le van a pegar una reventada brutal a este arma. Y bueno gente. Como estoy viendo que el video ya se está demorando bastante. Pues que dicen si dejamos las otras 20 armas. Que me quedaron por rankear. Para una segunda parte. Segunda parte para la cual voy a pedirles que. 300 likes. Será mucho pedir. No lo sé. Vamos a ver si logramos llegar a esa meta. Sé que la serie es una serie antigua. Que estoy retomando. Pero igual me haría mucha ilusión ver 300 likes. Y de aquí a una semana. Prometo subirles ya la parte 2 del ranking de armas de Black Ops 3. Por favor díganme qué opinan. Qué les parece. Recuerden que todavía falta una mitad del ranking. O sea tampoco se pueden pasar. Pero sí díganme qué van opinando del ranking hasta el momento. Y si quieren ver la parte 2. Y sin más. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.